Hermano te doy la derecha aunque el mundo esté al revés No me digas que dices, que atraso no lo ves No ando por la vida diciendo que hay que hacer Pero los consejos los escucho mientras sean para bien Hermano te doy la derecha aunque el mundo esté al revés No me digas que dices, que atraso no lo ves No ando por la vida diciendo que hay que hacer Pero los consejos los escucho mientras sean para bien Por aquí nada es normal ni en un clic Con cosas que Babilón te ofrece te morís Por aquí las cosas no son como son Así que ten cuidado en Babilón Ten cuidado hermano, si aquí en Babilón Soy un ser muy primitivo y quiero ver las cosas como son Y no que me inserten un chip en el brazo y me manejen como un crudo Por aquí nada es normal ni en un clic Con cosas que Babilón te ofrece te morís Por aquí las cosas no son como son Así que ten cuidado en Babilón Despierta, debes continuar Despierta, no te dejes aplastar Despierta, debes avanzar Despierta Por aquí nada es normal ni en un clic Con cosas que Babilón te ofrece te morís Por aquí las cosas no son como son Así que ten cuidado en Babilón Babilón, ten cuidado hermano, sí, aquí en Babilón, sí Hermano te doy la derecha, aunque el mundo esté al revés No me digas que dices, que acaso no lo ves No ando por la vida diciendo que hay que hacer Pero los consejos los escucho mientras sean para bien No ando por la vida de mi Si miraras bien fijo a los ojos de los niños Te darías cuenta que todo está escrito en el libro De la sabiduría, de la vida, del amor Todo se refleja en el alma y se refleja en la sonrisa del alma Como una canción que nunca se escuchó Como una letra que nunca se escribió Y al ser la primera vez que abres tu corazón Y sientes la energía de la buena vibración Se siente al viento carareando una canción Cuando un niño mira, 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 desde el corazón Cuando un niño mira, 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 desde el corazón Cuando un niño mira, mira, desde el corazón Cuando un niño mira, ten seguro Que esa mirada de chá, rastafará y sí Que esa mirada de chá, rastafará y sí Que esa mirada de chá, rastafará y sí Como una canción que ya me decía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tan solo evitar lo que te hace tanto mal No te dejes atribular Tan solo es creer, tan solo es poder Tan solo evitar lo que te hace tanto mal No te dejes atribular ¡Por chacha! Déjate guiar De rodillas no viviré Antes me verás morir De pie soy soldado De más alto Y como un león Yo lucharé No me sueltes la mano mi rey Que sin ti no sé qué haré Tú siempre de mí cuidaste Y yo siempre, siempre, siempre te alabaré Y seré fiel Hoy quiero que uses mi voz Quiero que uses mi corazón El que me ha dado tú para cantar Alabanzas de amor y de paz Hoy quiero que uses mi voz Quiero que uses mi corazón El que me ha dado tú para cantar Alabanzas de amor y de paz Gracias ya Tan solo es creer Tan solo es poder Tan solo evitar lo que te hace tanto mal No te dejes atribular ¡Por chacha! Déjate guiar Tan solo es creer Tan solo es poder Tan solo evitar lo que te hace tanto mal No te dejes atribular ¡Por chacha! Déjate guiar Hoy quiero que uses mi voz Quiero que uses mi corazón El que me ha dado tú para cantar Alabanzas de amor y de paz Hoy quiero que uses mi voz Quiero que uses mi corazón El que me ha dado tú para cantar Alabanzas de amor y de paz Gracias ya Tan solo es creer Tan solo es poder Tan solo evitar lo que te hace tanto mal No te dejes atribular ¡Por chacha! Déjate guiar Tan solo es creer Tan solo es poder Tan solo evitar lo que te hace tanto mal No te dejes atribular ¡Por chacha! ¡Por chacha! Déjate guiar ¡Gracias! 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 Nos están matando, la seguridad está, pero no sabes de qué lado Como ven se tienen que ocupar de un montón de casos Y me llevan a mí, tan solo por fumar mi hierba Señor juez, señor comisario, si no activan ahora la ficha estará saltando Porque el cannabis me han quitado, y ustedes están transando con los asesinos y los narcos Mi hierba santa, a nadie hace mal Solo la fumo, cuando quiero conectar Cuando la uso no salgo a robar, ni a matar, ni a nada de lo que haga mal, mal, mal Encima está bendita por echar a safaray, así que no me vengan a molestar La policía, gendarmería, ni los vecinos tampoco, no me importa lo que digan Que solo soy un rasta, que quiere fumar ganja, estar tranquilo meditando bajo su planta Solo soy un rasta y con eso me basta Y no soy un criminal No me metan en la bolsa de los demás Porque no soy un criminal Solo fumo mi hierba natural La planta que tengo en mi casa No me metan en la bolsa de los demás No me metan en la bolsa de los demás No me metan en la bolsa de los demás Aquí en Babilón te quieren pisotear pero tú debes ser más fuerte Luchar contra todo mal que te quieren ver caer, te quieren convencer Te quieren aplastar y luego desaparecer y ahora hermano ven conmigo Escucha lo que digo, hasta es el camino y en el mismo estaremos protegidos Te rebotan todas las malas de los que dicen ser tus enemigos Gracias por ver el video Aquí en Babilón te quieren pisotear Pero tú debes ser más fuerte, luchar contra todo mal que te quieren ver caer Que te quieren convencer Que te quieren apagar y luego encender y luego volvés a descender Desaparecer Desaparecer Y ahora hermano ven conmigo, escucha lo que digo Rasta es el camino y en el mismo estaremos protegidos Te rebotan todas las malas de los que dicen ser tus enemigos Y sigo luchando como un león aliado al más alto Y ahora hermano ven conmigo, escucha lo que digo Rasta es el camino y en el mismo estaremos protegidos Te rebotan todas las malas de los que dicen ser tus enemigos Y sigo luchando como un león aliado al más alto Como un león Sé que juntos podremos lograrlo Si nos une Juanlo Porque Rasta va Sembrando amor Porque Rasta va Cosechando amor Juanlo Juanlo Aquí en Babilón Te quieren pisotear Pero tú debes ser más fuerte En luchar contra todo mal que te quieren ver caer Te quieren convencer Te quieren aplastar Y luego desaparecer Y ahora hermano ven conmigo Escucha lo que digo Rasta es el camino y en el mismo estaremos protegidos Te rebotan todas las malas de las que dicen ser tus enemigos Es una bendición poder cantar esta canción Es una bendición la vida que Dios nos dio Es una bendición ver los niños crecer Es una bendición poder ver el amanecer ¿Quién cuida de ti? Es Rastafara ¿Quién guía en mí? Ailes en la ciudad ¿Quién cuida de ti? Es Rastafara ¿Quién guía en mí? Ailes en la ciudad ¿Quién guía en mí? Ailes en la ciudad ¿Quién guía en mí? Ailes en la ciudad Es una bendición poder ver el atardecer Es una bendición ver la gancha florecer Es una bendición las ganas de nuestros padres Es una bendición la misma bendición ¿Quién cuida de ti? Es Rastafara ¿Quién guía en mí? Ailes en la ciudad ¿Quién cuida de ti? Es Rastafara ¿Quién cuida de ti? Es Rastafara ¿Quién cuida de ti? Es Rastafara De la tribu de Chá ¡Suscríbete! 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 Enhorabuena, Rasta hermano de la oscuridad Yo me he escapado de donde el diablo me tenía secuestrado Pero me he escapado para cantarle a los niños del barrio que los están matando están torturando De tanto tirar tiros Tomar Merca fumar pac o No ves a esas madres Llorando A esas madres No las estás respetando Ella viene luchando, tratando, sacando a sus hijos del rojo, del paco, de toda la mierda Que vivimos a diario en el barrio Parece que de donde vienes no, no se respetan, no Entre hermanos A esos niños hay que cuidarlos Son el futuro de este barrio Si no los cuidamos nosotros seguro lo va a hacer el diablo Que siempre está al acecho cuando menos lo esperamos Hay que educarlos Y hablar de principio a primario Y hacer solidarios Vuelto con conciencia hermano Juego y humo sobre el escenario No somos sabios, somos simple vecinos Que hemos despertado Que hemos despertado Que hemos despertado Con el rugido de león Que hemos despertado Que hemos despertado Que hemos despertado Gracias ya, Rasta Paray Se prende fuego El compositor De esas letras huecas que bailan en Babilón Donde todo es corrupción, distracción, competición Por ser el peor No puedo entender que tú y tu talento hermano Se hayan puesto a escribirle letras al diablo No puedo entender que tu talento hermano No le hayan dicho la verdad a los niños de los barrios Que los estás matando Los estás torturando De tanto tirar tiro Tomar merca, fumar paco No ves a esas madres llorando A esas madres No las estás respetando Ella viene luchando Tratando, sacando a sus hijos Del robo, del paco, de toda la mierda Que vivimos a diario En el barrio Parece que de donde vienes No, no se respetan No Entre hermanos A esos niños Hay que cuidarlos Son el futuro De este barrio Si no lo cuidamos nosotros Seguro lo va a hacer el diablo Que siempre está al acecho Cuando menos lo esperamos Hay que educarlos Y hablar de principios primarios Y hacer solidarios Pues tomar conciencia No fuego y humo sobre el escenario No somos sabios Somos simple vecinos Que hemos despertado Que hemos despertado Que hemos despertado Con el rugido de león Que hemos despertado Que hemos despertado Que hemos despertado Con el rugido de león No, 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 no No, no, no Yo sé que hay gente que está esperando vernos caer Pero no lo van a ver Porque somos leones, hijos del rey Por eso no me hago problemas Mi señor, nunca te dejaré En mi peor momento siempre estuvo él Así que con el dedo no me señales Y no podrán vencer al Rastafari Y no podrán jamás callar la verdad Solo lo que saben es hablar Y nunca buscan una solución Los verdaderos te hablan con amor Y estamos en batalla contra Babilón Y no hablamos a espalda de hermanos Porque eso sí que es traición Y no hacia mí, sino hacia ti Mejor busca la bendición Y no podrán vencer al Rastafari Y no podrán jamás callar la verdad Siempre con firmeza en la batalla contra el mal Como un león luchando nada nos detendrá Firme siempre al Rastafari Que no usa balas Solo el mensaje que el más alto día a día anota Y dónde está lo que desea Que esto no es verdad Y dónde está lo que desea Rata no puede cantar Y dónde está lo que desea La hierba no se hace mal Pues tengo que decirte que es la conexión con Sha Y no podrán vencer al Rastafari Y no podrán jamás callar la verdad Rastafari Un banging Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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 Siempre nos proteges, en todo nos encaminas Vas cicatrizando todas mis heridas Él es mi escudo, todos los días Viviendo en Babilonia, yaya es quien me guía Rece la silla, iluminó mi corazón Le dio vida, le dio dirección y amor Rece la silla y mi guía, mi señor Del pueblo eres tú, la sanación, salvación La sanación, la salvación Gracias ya, por el amor que tú nos das Gracias ya, por cada mañana despertar Gracias ya, por despertar en tu verdad Siempre, siempre, siempre a nuestro lado estás Siempre nos proteges, en todo nos encaminas Vas cicatrizando todas mis heridas Él es mi escudo, todos los días Viviendo en Babilonia, yaya es quien me guía Rece la silla, iluminó mi corazón Le dio vida, le dio dirección y amor Rece la silla y mi guía, mi señor Del pueblo eres tú, la sanación Siempre nos proteges, en todo nos encaminas Vas cicatrizando todas mis heridas Él es mi escudo, todos los días Viviendo en Babilonia, yaya es quien me guía Rece la silla, iluminó mi corazón Le dio vida, le dio dirección y amor One Lord Rece la silla y mi guía, mi señor Del pueblo eres tú, la sanación, salvación One Lord La sanación La salvación Le dio vida, le dio vida, le dio vida, yaya es quien me guía Le dio vida, le dio vida, yaya es quien me guía Yaya es quien me guía Libre es una fuerza de adentro Que existe como poder cantar con amor Palabra, sonido y bendición Libera tu mente, y que nada te ate Porque libre es el sueño, el sueño de vivir mejor Y ya verás que las cosas llegan solas Y ya verás que según como te portas Mejor vive y ama la vida Que lo artificial es malo y contamina Déjate llevar por el camino real A tu alma aliviarás De todo, de todo mal Déjate llevar por el sonido de paz Y ya verás, y verás, y verás que todo es simple Y que tus sueños nadie cambiará Y ya verás, y verás, y verás, y verás que según como te portas Mejor vive y ama la vida Y ya verás, y verás, y verás, y verás que tus sueños, tus sueños, nadie cambiará Ya verás, y verás, ya verás, ya verás, que tus sueños, tus sueños, nadie cambiará Jamás Y ya verás, y verás, ya verás, que tus sueños, tienes que buscar Gracias por ver el video Vibro positivo Vivo donde quiera que estés Vibra positivo y si te caes Ponte de pie Vibra positivo y vivirás Vibra positivo Como el rastamar Siempre vibrando positivo Consciente en lo que escribo Consciente en lo que digo Día a día Doy gracia de estar vivo A veces también fumo Y recuerdo lo vivido Siempre con respeto Vibro positivo Es algo que aprendí Desde que era niño Las cosas vanas Quedan de lado Así que ya deja de andar Por la vida renegando Vibra positivo Vibra positivo donde quiera que estés Vibra positivo y si te caes Ponte de pie Vibra positivo y vivirás Vibra positivo como el rastamar Vibra positivo donde quiera que estés, vibra positivo y si te caes ponte de pie Vibra positivo y vivirás, vibra positivo como el rastamán Siempre hay que llevar buena vibra a todos lados, sencillo, verdadero y natural Como hermanos te estoy cantando a ti, esta canción hermano, levanta la mano Si positivo estás vibrando, vibra positivo donde quiera que estés, vibra positivo y si te caes ponte de pie Vibra positivo y vivirás, vibra positivo como el rastamán Vibra positivo donde quiera que estés, vibra positivo y si te caes ponte de pie Vibra positivo y vivirás, vibra positivo como el rastamán Vibra positivo y si te caes ponte de pie Vibra positivo y si te caes ponte de pie